La bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estelón Al servicio del Pueblo de Dios Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de los Padres Redentoristas En tu imagen recordamos el cuidado de la Virgen por Jesús desde su concepción hasta su muerte y que hoy sigue protegiéndonos a todos nosotros, tus hijos, que acudimos a ti Que alegría y que gozo en nuestro corazón Hoy hemos llegado al noveno día de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón Hemos estado estos nueve días de la mano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Y hoy finalizando, hoy esta gran novena a ella en este solemne día Gracias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por llevarnos de tu mano Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Son las riquezas de su bondad Y en tus manos o los tesoros de su omnipotencia Por eso acudo a ti, Madre mía del Perpetuo Socorro Señora y Madre mía Las sombras del dolor me envuelven por todas partes Y no sé a qué puerta llamar Para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga Los hombres, unos me son adversos Otros me persiguen, otros me olvidan Los más me miran con indiferencia Los pocos que parecen compadecerse de mí Se declaran impotentes para remediar mi mal Solo me quedas tú, Madre mía del Perpetuo Socorro Por eso acudimos a ti, todos nosotros Llenos de confianza y amor Eres la Madre de Dios, eres nuestra Madre Jesús, aprieta tus manos para depositar en ellas Su misericordia y su amor El primer milagro que obró en su vida mortal Lo obró movido por tus súplicas No puedes hacer ahora otra súplica Como aquella en favor mío Madre mía del Perpetuo Socorro Vengo a pedirte un milagro Y que este milagro sea para gloria de Dios Alabanza tuya y santificación de mi alma Amén Y colocamos esa intención Que durante estos nueve días Nuestra Madre del Perpetuo Socorro Ha tenido allí en su corazón Y le ha entregado a su Hijo Hoy como intención general Colocamos Madre Santa La paz de nuestra patria Venezuela Y del mundo entero De toda la humanidad Te pedimos paz Te pedimos salud para todos los enfermos El bienestar Y el que siempre estemos dispuestos A la oración Incesante como tú nos has pedido Madre Santa Amén Hemos venido estos nueve días Seguidos a tus plantas Que dará tu maternal corazón insensible A mis ardientes y humildes súplicas Porque eres buena Porque eres fiel Porque eres según el plan divino Dueña de todos los tesoros de Dios Por eso confiamos en ti Sin embargo Que ahora y siempre Se haga la voluntad de Dios Así en la tierra como en el cielo Tú, Madre mía Hallarás en tu maternal corazón Recursos poderosos Para que descienda el bálsamo del consuelo Ahí donde siga El dolor purificando mi vida Oh Madre del Perpetuo Socorro En ti confiamos Amén Día noveno ¿Qué me dice tu santa imagen En este noveno día Oh Madre del Perpetuo Socorro Que eres de verdad Lo que tu nombre consolador encierra Perpetuo Socorro de todos los hombres Y por tanto Perpetuo Socorro mío Eres Perpetuo Socorro de todos los hombres Eva dice San Bernardo Fue la maldición para todos sus hijos Desde aquel día Así hago Todos los hombres arrastraban desde la cuna La cadena de la maldición divina Pero tú Madre mía Has sido nuestra bendición Todos al nacer Levantan los ojos a ti Y ven en ti La madre querida Que ha de aplastar la cabeza De la infernal serpiente Que quiere inocularnos En el veneno de la culpa Y de la muerte Eres Perpetuo Socorro de todos los tiempos Todos los días Desde el primer día del mundo Sale el sol y sus rayos espléndidos Comunican al mundo la fecundidad La belleza y la vida No hay nadie que esconda de tu luz Que se esconda de tu luz Bien hechora Desde que tú Oh madre mía Fuiste predestinada Para ser madre de Dios Y madre nuestra Tus manos benditas Han dejado caer sobre el mundo Las lluvias de las gracias divinas Y se apagará el sol En el alto cielo Y aún seguirás tú Derramando sobre todos los predestinados Las alegrías de la gloria de Dios Eres Perpetuo Socorro En todas las edades de la vida El niño te envía besos de amor El joven te cuenta sus luchas El hombre de edad madura Te consuela Te consulta sus empresas Las familias crecen Viven y rezan en tus plantas Y los ancianos entran confiados A la eternidad Cuando al morir Han podido dirigirte Una última mirada Eres Perpetuo Socorro De todas las penas Cuando el cuerpo Siente las mordeduras Del dolor Cuando la conciencia Se agita Entre las sombras De los remordimientos Cuando la tristeza Cuando la tristeza Se mete en el alma Y clava sus garras despiadadas Cuando falta el pan Y cuando huye la paz Cuando la familia nos abandona Y el mundo nos persigue Cuando todas las criaturas Parecen que se conjuran Que se conjuran contra nosotros Y cuando el infierno mismo Nos rodea con sus olas de fuego Aún entonces Hay un lugar en el mundo Donde estamos seguros Donde podemos cantar Y bendecir a Dios Tu corazón Oh madre Del perpetuo Socorro Por eso a ti acudo Te llamo Y te invoco Y todos estos días Te hemos llamado Y te hemos invocado Te llamaremos Y te invocaremos Hasta que Al fin Oigas nuestras angustias Nuestra angustiosa voz Nueve días Hace Que venimos a tus plantas A pedirte un milagro Porque solo tú Nos puedes salvar De este apurado Trance Que no se diga Que tu perpetuo Socorro No se ha compadecido De nuestra miseria Adoramos la voluntad divina Pero confiamos en ti Si es necesario Que venga mil veces A tus pies Aquí estaremos Resiste Si puedes A mis lágrimas Vuelve De lado Tu rostro Si tu corazón No me mira Oh madre Del perpetuo Socorro Para gloria De tu nombre Que llena el mundo Y que tantos tristes Han consolado Y a tantos enfermos Ha curado Y a tantos huérfanos Ha recogido Y a tantas víctimas Ha glorificado Míranos Y sálvanos Amén Dios te salve Dios te salve María 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 Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh madre mía Perpetuo Socorro De todos los que sufren Y de todos los que lloran Permíteme que recostara mi frente Abatida sobre tu corazón De madre Te diga mis penas Y te exponga mis deseos Porque solo tú eres Mi esperanza En esta hora tristísima En que me acosan Todos los males Por tus inefables alegrías Cuando por un portento De Dios Te viste al mismo tiempo Virgen y madre Oh madre del perpetuo Socorro Óyenos Por tu gozo dulcísimo Cuando por vez primera Se miró Jesús en tus ojos Y te dio el nombre Dulcísimo de madre Oh madre del perpetuo Socorro Óyenos Por tu maternal Complacencia de tu corazón Cuando viste Como tu hijo Accedía A tus súplicas Y oraba el primer milagro En las bodas de Cana Oh madre del perpetuo Socorro Óyenos Por la santa satisfacción De tu espíritu Cuando contemplabas Los milagros De tu Jesús En favor de sus hermanos Y tus hijos Los hombres Oh madre del perpetuo Socorro Óyenos Por tu gozo divino Cuando viste como Jesús Obraba el milagro De los milagros La divina Eucaristía Para vida Sustento y alegría De todos tus hijos Redimidos Oh madre del perpetuo Socorro Óyenos Para que tu nombre Óyenos Para que ensalce Para que ensalce Tus grandes prerrogativas Ó madre del perpetuo Socorro Socorro Sé que nos amas Más de lo que podemos Amarnos nosotros mismos Por eso te constituimos Señora y árbitro De nuestros intereses Y de todas nuestras cosas Dispón pues Libremente de nosotros Y de cuanto nos pertenece Conforme te agrade Bendícenos Bendícenos Oh madre mía Y con tu poderosa intercesión Fortalece nuestra flaqueza A fin de que sirviéndote Fielmente en esta vida Podamos alabarte Amarte Y darte gracias En la otra Eternamente Amén Oh madre del perpetuo Socorro Ruega por nosotros Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo Socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Mi refugio Y toda mi vida Eres tú Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nuestra Señora Del perpetuo Socorro Que ese mismo Jesús ofendido Por nuestras culpas Descargue sobre el mundo El brazo De su irritada justicia Sé tú Nuestra poderosa Medianera Y abogada Y detenga Tu maternal Socorro Los castigos Que hemos merecido En especial Madre mía Concédeme A mí Y a todos Los que estuvimos Estos nueve días Colocándote Esa intención Que tenemos En nuestro corazón Concédenos Esa gracia Que te hemos pedido Amén Oh Madre Del perpetuo Socorro Ruega Por todos Nosotros Y por nuestra Patria Venezuela Amén Bajo La bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Bendiciones Para todos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén